Hola, bienvenido. Soy Adriana Marín, vicepresidente de American Society. Qué gusto que nos acompañes nuevamente. Como sabes, en American Society estamos haciendo un esfuerzo con grandes aliados para poderte traer contenidos relevantes e importantes que te ayuden en tu día a día en muchos temas. Tenemos todos los días cosas muy, muy interesantes que te pedimos que estés enterado de lo que vamos a presentar, de lo que estamos trabajando todo el tiempo para ti a través de nuestras redes sociales donde te pedimos que nos sigas en Facebook, Twitter e Instagram. Asimismo, quisiera agradecer el generoso patrocinio de las empresas aliadas de American Society, que sin su ayuda esto no podría ser posible. Mil gracias a Dow, EY, La Moderna, Constellation Brands y 3M. Los saluda Larry Rubin, presidente de la American Society. Hola, ¿qué tal? Soy Patricia Kelly, presidenta del Events and Image Committee de la American Society. Platicarte un poco de la American Society fue fundada en 1942 por el entonces embajador de Estados Unidos en México, George S. Messersmith, y líderes de la comunidad americana de ese tiempo. La American Society, a lo largo de los años, ha venido haciendo una serie de eventos apoyando a la comunidad, trayendo a mexicanos y americanos para que estén más comunicados y verdaderamente construyendo puentes de amistad, de relaciones entre mexicanos y americanos, entre México y Estados Unidos. Hoy la comunidad americana son dos millones de norteamericanos viviendo en México, miles de empresas creando empleos para mexicanos y mexicanas y cientos de organizaciones lucrativas apoyando a la comunidad en la República Mexicana. Totalmente. Y aparte de esto, el presidente honorario de nuestra organización siempre ha sido y actualmente es el embajador de Estados Unidos en México. Hoy, Christopher Landau. Juntos, toda esta comunidad que Patty y yo les hemos platicado, hacemos el American Society y nuestro objetivo es poder ayudar y apoyar y coayuvar para que la relación bilateral México-Estados Unidos trabaje y trabaje todavía más de cerca. Sean ustedes muy bienvenidos. Gracias. Espérame, ahorita no puedo abrir. Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este foro del American Society. Soy Scarlett Monroy y me da mucho gusto estar con ustedes el día de hoy. Gracias a nuestro presidente Larry Rubin, a Patricia Kelly, nuestra presidenta del Comité de Eventos, y a Cristina Camino por abrirnos este espacio en su sección de Homeworld. El día de hoy hablaremos de un tema muy interesante, apasionante para muchos y que actualmente ha tomado una relevancia especial considerando la solicitud del presidente López Obrador al rey de España en el sentido de pedirle una disculpa pública por la conquista española en México, por lo que esta exposición nos responderá muchas dudas sobre los mitos y verdades de este acontecimiento histórico. Para ello, hoy está con nosotros, lo cual me alegra mucho, un invitado muy especial, el escritor y consultor Ricardo Holmes, quien actualmente es presidente de la Academia Mexicana de la Comunicación AC. Es editorialista del periódico El Universal, el más antiguo e importante de México, comentarista de los noticieros de televisoras ADN y Televisa Sureste. Es también autor de 25 libros publicados por el grupo editorial Planeta, Penguin Random House, McGraw Hill, Ediciones Urano, Editorial Purrúa, entre otros. Él también es conferencista, consultor y autor. En los últimos años, se ha especializado en el tema de liderazgo público, en el contexto del mundo actual, dominado por las redes sociales y bajo el impacto de la globalización. Sus seminarios y conferencias sobre este tema. Dedicado a la consultoría en marketing comercial y político por más de 30 años, ha participado como estratega en campañas políticas, incluso en la presidencial de 2012. Él es fundador en 2001 de la Oficina Mexicana de la Corporación Global de Consultoría de All Rise y Laura Rise y uno de los socios fundadores de la empresa de Jack Trout en 1996. Rise and Trout fueron creadores del concepto positioning, posicionamiento, fundamento de la estrategia de marketing. Él estudió comunicación en la Universidad Iberoamericana, México, y estudió de posgrado en la Universidad de Navarra, Pamplona, España. Pues como ven, tenemos un expositor de lujo. Bienvenido, Ricardo. Adelante, el foro es tuyo. Muchas gracias, Scarlett. Entonces, me da mucho gusto estar con ustedes y poder compartir en esta plática sobre este tema que en lo particular me parece muy relevante porque definitivamente va a llenar la agenda pública del año próximo. Veremos cómo va a irse construyendo una narrativa muy interesante. Y quisiera compartirles, iniciar esto compartiendo una presentación que he preparado para ustedes, si me permiten, de una vez. Bien, pues aquí el tema este, como les decía, quisiéramos y debemos empezar hablando de qué estamos viendo hoy, por ejemplo. Vemos que hay todo un movimiento internacional que cuestiona precisamente desde la llegada de los europeos a América y que cuestiona también lógicamente lo que le llaman la conquista de toda América por parte de los europeos. Por ejemplo, en Estados Unidos hemos visto cómo este año han habido movimientos para derribar algunas estatuas de colonizadores, sobre todo de los españoles, como Prejuní Pero Serra, inclusive han pintarrajeado estatuas de Cristóbal Colón, incluso en la misma ciudad de Columbus, en Ohio. Y esto pues nos habla de que este es un tema que termina siendo global. Y aquí es donde debiéramos nosotros pues empezar a entender lo que está sucediendo, porque vemos que aquí en México, precisamente hoy, está el tema de si la estatua de Cristóbal Colón sobre la avenida Reforma, el Paseo de la Reforma, algo tan emblemático que tiene más de 100 años, porque esto viene de 1876, creo, que fue puesta en ese lugar, cuando todavía no existía Paseo de la Reforma. Existen los cuestionamientos políticos también, legisladores principalmente, de si debieran cambiarse todas las calles de nombre que tengan el de Cortés, el de Hernán Cortés, el de Cristóbal Colón. Y esto nos habla de lo importante que va a terminar siendo por el contenido emocional que trae este tema, porque esto es de lo que tenemos que hablar. Trae todo unos significados que definitivamente, pues la historia nos habla de eso, porque también entendamos, la historia siempre se ha dicho que ha sido construida por los ganadores. Yo creo que la historia la están reinventando los gobiernos desde hace cientos de años, cada vez que llegan con una visión diferente. Y ahorita, en estas épocas, en estos últimos dos siglos quizá, la narrativa ha cambiado. Ha respondido siempre a las expectativas políticas, porque hay que también entender algo. Yo creo que esto significa manipulación emocional de la gente, porque toca algo fundamental para todos los ciudadanos. Toca sus raíces, sus raíces culturales, sus raíces étnicas, su idiosincrasia, y toda su historia. Por eso yo creo que la historia debemos entenderla así. Y algo que quisiera destacar mucho es que definitivamente la historia no puede ser juzgada con los valores y criterios del mundo de hoy cuando la historia, los acontecimientos que hoy forman parte de la historia responden a las condiciones y el contexto de otras épocas, con otro tipo de valores morales incluso, con otro tipo de valores sociales, con otro tipo de gobiernos. Y evidentemente, pues, los acontecimientos históricos han respondido a ese contexto. Y hoy tratar de entenderlos y juzgarlos con los valores de hoy no tiene sentido. Definitivamente es injusto hacerlo. Y aquí seguimos con este planteamiento. Se van a conmemorar, ahora que ya entrando en el tema, los 500 años de pues de algo que se le llama la conquista de México en el año 1521 por un hecho muy significativo que es de la capitulación de Tenochtitlán el 13 de agosto de 1521. Y entonces en agosto del año 2021 estaremos nosotros metidos en este tema. Aquí hay que considerar algo que nadie está viendo, por lo menos no los consultores, no la gente que está en los medios, es que esto va a coincidir con las elecciones intermedias de México. Las elecciones en las cuales se van a renovar gubernaturas, algunas alcaldías, se va a renovar incluso el Congreso y el gran reto es del pues del partido que hoy tiene mayoría que es Morena es conservar sus curules y en todo este embrollo político de campañas electorales donde todos van a tratar de buscar cómo seducir a los electores con temas emocionales, pues evidentemente que lo que tiene que ver con la conquista va a terminar siendo algo muy sensible para los mexicanos porque los mexicanos tenemos 500 años sin haber digerido todavía qué fue lo que sucedió en esa época en esos años en esos 1520 1521 porque la historia nos las han ido acomodando los diferentes gobiernos de hace más de 100 años a ciertas circunstancias y aquí es por lo que se vuelve fundamental tratar de entender qué realmente es un mito en la historia de México respecto a la conquista y qué es lo que sí sucedió porque eso es lo relevante porque eso es lo que nos va a permitir construir una narrativa ante todos los mexicanos y aquí yo quisiera hablar precisamente de este tema de que definitivamente tenemos que pues referir lo que tú mismo misma decías Scarlett cuando iniciaste la presentación pues que hay unas cargas que mandó el presidente López Obrador al rey de España pidiéndole que hubiera un ofrecimiento de disculpas hacia México hacia el México de hoy ofrecerles disculpas España por algo que sucedió hace 500 años pero también lo mismo se hizo con el Papa el Papa Francisco ha recibido también estas mismas cartas pidiéndole que la Iglesia Católica ofrezca disculpas por eso es que el planteamiento que quiero compartirles es no podemos juzgar lo que sucedió hace 500 años que responde a otras realidades a otros valores sociales y a otros valores morales y aquí veamos entremos entonces en este tema tan importante y es que pues la la conquista a final de cuentas una disculpa creo que está teniendo problemas de conexión el doctor si nos dan unos minutos para que quieran ahí estamos estamos bien de nuevo ya perfecto se está compartiendo o se cortó se cortó se cortó bien sigamos entonces de nuevo y ahorita rescataremos el este la presentación bien entonces estábamos hablando de esta cosa tan importante que es este rechazo porque cuando hablamos del mundo indígena evidentemente estamos hablando de la época de esplendor de Tenochtitlán de los mayas y eso nos da mucho orgullo a los mexicanos pero sin embargo cuando hablamos del indigenismo en el mundo de hoy lo asociamos con pobreza con 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 ausencia de apoyos lo hablamos de las artesanías como algo de poco valor económico y ahí es donde termina siendo injusta y tan sensible esto que estamos viendo que va a venir el próximo año porque vamos a mezclar sentimientos y esto a final de cuentas se manifiesta en dos partes el México de hoy tiene dos raíces la raíz indígena pero también la raíz hispana y ahí es donde se mueven todos los los sentimientos y todas las emociones del mexicano y no porque estemos conscientes de ello es que están en el inconsciente colectivo están en esta memoria que tenemos todos que nos hace reaccionar pero no de modo racional sino de modo de modo instintivo y ahí es donde se vuelve tan importante este tema que quiero compartirles a ustedes y es que definitivamente las mayores tragedias de la historia pues han tenido que ver con los conflictos étnicos y religiosos no olvidemos lo que sucedió en Europa en la segunda guerra mundial con Hitler tenía un componente étnico es más si nos remontamos incluso a otro grande de los momentos importantes de la historia occidental que son las cruzadas eran eran conflictos étnico y religioso entonces todo esto se mezcla incluso cuando vemos que en el mundo contemporáneo la guerra de los Balcanes tenía que ver con el componente étnico y religioso igual que hoy los conflictos que está viviendo Europa con los ataques de los grupos radicales musulmanes que hacen terrorismo tienen que ver con esto porque hay algo que tenemos que entender y yo quisiera recurrir a un importante norteamericano un profesor Samuel Huntington que ahí me parece que fue muy visionario y lo quiero hacerles la reflexión cuando el mundo estaba hablando de cómo se había caído la Unión Soviética y había caído el muro de Berlín sobre todo y nos estábamos integrando en la globalización hubo autores que pensaron que era el fin de la historia como la conocíamos y que definitivamente venían épocas de bonanza venían unos grandes momentos en los cuales la la humanidad se uniría emocionalmente muchas cosas Samuel Huntington hizo notar con este libro que se llama The Clash of Civilizations que definitivamente venían vendrían momentos de un choque de civilizaciones y lo estamos viendo como y nada más para recordar algo como si el mundo islámico en los últimos en la segunda mitad del siglo XX se integró al mundo occidental y los jeques y los grandes la aristocracia del mundo árabe mandaba a sus hijos a estudiar a Inglaterra Estados Unidos Francia por decir unos cuantos países y se casaban con mujeres de esos lugares hemos visto como conforme ha ido avanzando la globalización ha venido dándose un choque de civilizaciones un rescate de las raíces originales y esto está sucediendo en todo en todo el mundo y esto es lo que debiéramos entender que está pasando o sea y Samuel Huntington de eso hablaba de cómo a partir de los choques culturales pero yo diría que no solamente son culturales son también étnicos y son religiosos estos choques que pues generan conflictos hoy vemos continuamente cómo en Europa si no es Bélgica termina siendo Inglaterra si no Francia en Francia hace poco hubo recordarán ustedes un acto terrorista de un muchacho musulmán y todo esto nos habla de que estamos viendo estos temas estos temas de que esta integración que es económica y política que nos da la globalización trae un componente de un fenómeno contracultural de búsqueda de las raíces y esto empieza a generar diferencias y ya las empezamos a ver incluso en la comunidad europea como mismo Inglaterra se salió de la comunidad el intento de los catalanes por salirse de España y vemos que puede empezar a suceder esto ahora aquí en México cuando entremos de lleno en el tema indígena hay que estar a la expectativa y por eso se vuelve importante que encontremos los ciudadanos que tratamos de estar al margen de la política y que quisiéramos ver los temas desde una perspectiva social de conciliación de convivencia de asimilación de aceptación pues tenemos que ver cómo cambiar la narrativa que por ahí se ve de conflicto hacia una narrativa positiva y por esto he hecho la reflexión sobre lo que decía Samuel Huntington quien también y quiero recordar y realizó un libro muy importante que dice que bueno pues le dice a los norteamericanos who are we o sea quiénes somos nosotros por qué porque todo este choque de transculturización que viene del exterior hacia Estados Unidos está impactando el estilo de vida las costumbres los hábitos la comida incluso este y muchas actividades cotidianas ya son diferentes porque estamos viviendo la era de la globalización y entonces habría que hablar ya de entrada del tema de lo que se llama la conquista el origen del mexicano como una identidad nacional es un origen impuro realmente será como nos dicen de violencia sexual abuso sobre la mujer indígena será habrá sido siempre así realmente había esta pues esta mala mala actitud de los españoles al llegar a América yo pondría también y diría recordemos algo que es muy importante los españoles apenas en 1492 cuando Colón estaba descubriendo lo que hoy es América pues apenas en ese año se acababa de hacer la reconquista de Granada que fue el último reducto que tenían los musulmanes en España en la península ibérica fue esa reconquista concretada en la expulsión de Granada de todo el ejército musulmán pues definitivamente marcó el par de aguas entonces estamos hablando de que esos eran los tiempos ellos incluso no tuvieron como como los mexicanos que tuvimos 300 años de 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 convertirnos en una colonia española y todos los latinoamericanos ellos lo tuvieron más de 700 años y entonces todo esto cambió también la mentalidad de los españoles por eso hablamos de que hay por ahí algo que le llaman le llaman los españoles la leyenda negra y es todo esto de que de la forma en que se empezó a ensuciar la imagen de esos tiempos y de eso es lo que estamos tratando de de evitar ¿qué ha sucedido a partir de la forma en que se ha estado relatando y narrando la 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 historia de la de la conquista pues se habla de de una derrota crónica cuando hablamos definitivamente de la capitulación de Tenochtitlán estamos refiriéndonos a una derrota de de los locales de la gente de los pueblos originarios como si fuera un solo pueblo que fue derrotado frente a una invasión extranjera y esto lo estábamos arrastrando y nos genera esta sensación aún a 500 años de distancia esa sensación de una derrota crónica con un sentimiento de inferioridad sin embargo cuando hablamos del origen impuro que pareciera ser de la violencia sexual que aparentemente siempre se ha hablado de que caracterizó a la colonización nadie habla por ejemplo de quien pues de Gonzalo Guerrero este este español que participó incluso este era un soldado español que participó en la reconquista de Granada él luchó ahí y se vino entonces a tratar de de pues explorar estos territorios que que había descubierto España y naufragó a principios de los 1511 1510 por esas fechas participó en un en el naufragio de y todos los que venían en las embarcaciones con él pues fueron tomados prisioneros por los mayas porque esto sucedió en las costas de la de la península que hoy es Yucatán o fueron hechos prisioneros o incluso murieron este en combate y ahí se salvaron entre los que se salvaron que fueron poquísimos se salvaron dos uno fue Gonzalo Guerrero y el otro Jerónimo de Aguilar que luego platicaremos de él ¿qué sucedió con Gonzalo Guerrero? Gonzalo Guerrero hoy significa este nacimiento de la familia mexicana es el símbolo de la familia mexicana a partir de la conquista Gonzalo Guerrero terminó siendo hecho esclavo por una tribu maya pero igual que Jerónimo de Aguilar pero Gonzalo Guerrero tuvo la fortuna de que la hija del cacique se enamorase de él y terminaron uniéndose él asimiló la cultura maya tuvieron hijos se formaron una familia y cuando llegó Hernán Cortés a las costas que ese fue el origen realmente de Hernán Cortés él no venía a conquistar cuando salió de Cuba él no traía esa idea salió con 500 hombres pero venían a explorar y a rescatar incluso pues a los españoles que se hubieran quedado varados en estas tierras desconocidas y también haber oportunidades comerciales recordemos que en esas épocas no se sabía que este era un continente nuevo y qué sucedió cuando alguien le dice a Hernán Cortés que había dos hispanos a unos cuantos kilómetros manda a buscarlos y Jerónimo de Aquilar si acepta reinsertarse al mundo español y se une a la expedición de Cortés y termina siendo su traductor con respecto al idioma maya pero Jerónimo de Aquilar dice es que mi mundo es este tengo esposa tengo hijos y le manda con Jerónimo de Aquilar a decir a Hernán Cortés que él no iba ya a regresar a la vida de antes porque ya había creado una familia y esto tiene un gran simbolismo porque Jerónimo de Aquilar digo porque Gonzalo Guerrero terminó siendo cacique de la tribu maya cuando murió su suegro enseñó a los guerreros mayas que estaban bajo su dominio a luchar con tácticas y técnicas de combate europeas y murió atravesado por una flecha española muchos años después en 1536 entonces esto de hablar de que la violencia hubo muchos casos muchos de los españoles que traían esta idea de convivir con los musulmanes pues no no se les complicó juntarse con las mujeres indígenas y empezar a crear familias y esto no está entendido hoy este y ahí es donde tenemos que entrar cuál es la realidad a final de cuenta quiénes eran los conquistadores los conquistadores tendremos que decirlo eran gente que a final de cuenta pues con cortez llegaron 500 hombres con 15 caballos 16 cañones después que llegó Pánfilo de Narváez a apresarlo por órdenes de Diego Velázquez el gobernador de Cuba porque pues había se había independizado de él y había tratado de buscar ser aceptado por el rey de España y que su su misión cambiase más allá de la exploración pues entonces derrotó a la gente de Pánfilo de Narváez en Veracruz pero eso le ayudó a tener más soldados y entonces cuando entra la 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 serio sobre Tenochtitlán no eran más de ochocientos cincuenta soldados que incluso tenemos que decirlo pues eran gente los que llegaron con él eran gente que venía a ser fortuna pero no eran soldados eran en un libro fantástico que se llama 1519 los hombres de cortés de una española de María del Carmen Martínez editado por una universidad española este libro ella revisó los documentos y descubrió que cuando se fundó la ciudad de Veracruz firmaron de los quinientos trescientos cincuenta que en esa época que una persona supiese leer y escribir se consideraba que era alguien con educación y con cierto nivel cultural para la época entonces esto quiere decir que eran gente de la nobleza baja que pues al no tener oportunidades en España pues venían a descubrir a buscar nuevas oportunidades para ser alguien y esos eran los conquistadores que llegaron por eso insisto que no eran gente ni los habían liberado de las cárcel para que llegaran ni nada de esto como se ha dicho generalmente ¿Quién fue Cortés? Hernán Cortés a final de cuentas era un hombre con cierto nivel de cultura había estudiado derecho yo creo y creo estoy convencido de que él más que un guerrero más que un soldado más que un militar era fue un gran estratega un hombre que traía una gran vocación política un gran liderazgo alguien que supo ganarse la confianza y la buena voluntad de los primeros caciques que conoció como eran por ejemplo los pues todos estos pueblos indígenas empezando por cómo se ganó la confianza del cacique gordo de Sempoala cómo logró hacer que éste lo viera como que Cortés representaba la oportunidad de dejar de pagarle tributo a los aztecas a Moctezuma y entonces es donde empezó la alianza de Hernán Cortés con los pueblos indígenas y empezó él realmente a encabezar una revolución en contra de pues de los aztecas que no era el mundo indígena como lo vemos hoy eran pueblos que incluso étnicamente diferentes con culturas diferentes los totonacos no eran similares a los tlaxcatecas ni a los chulultecas y menos a los nahuas y lógicamente pues los aztecas o mexicas eran un pueblo guerrero que tenía sojuzgados a los demás así es como llega la historia de que los primeros que se le unen a Cortés son los totonacas que vivían en Sempoala y empiezan el camino hacia Tenochtitlán y ahí es donde empiezan a unírseles soldados empiezan a unírseles los tlaxcatecas después de una historia muy interesante de cómo él después de que ellos se le enfrentaron los guerreros tlaxcatecas logró convencerlos de que mejor se unieran en contra del enemigo común de todos ellos que eran los aztecas y ahí es donde llegamos a la conclusión de que definitivamente quienes lucharon en el asedio contra Tenochtitlán fueron 136 mil guerreros indígenas de diferentes pueblos juzgados por los aztecas y solamente no más de 850 españoles y ahí es donde viene la primera pregunta realmente entonces fue una conquista española o fue una rebelión en contra de de los aztecas y entonces esto debe hacer cambiar a pues a los mexicanos de hoy su visión de lo que vamos a conmemorar el próximo año pues no es que definitivamente fue una recomposición del mundo indígena que se dio a partir de de la capitulación de Tenochtitlán y de la derrota de los aztecas pero es que los aztecas no eran todos los mexicanos y esto es lo que tenemos que entender los aztecas no fueron traidores no tenían todo el derecho la malinche tampoco fue una traidora es que ella no pertenecía ella había nacido en un pueblo cercano que hoy queda dentro del estado de Veracruz por eso es que ella hablaba maya y también hablaba náhuatl para poder ser ella la pues la traductora de Cortés a través de Jerónimo de Aquilar ella era la que le traducía todo a Hernán Cortés lo que hablaba lo que quería transmitir Moctezuma entonces aquí es donde tenemos que llegar a entender que definitivamente lo que vamos a conmemorar pues es definitivamente un acontecimiento muy diferente a lo que nos han contado siempre porque la malinche ¿quién era? era una mujer inteligente negociadora fue más que una intérprete o sea era una esclava porque ella ya era esclava cuando se la regalaron a Hernán Cortés y Hernán Cortés cuando descubrió su inteligencia el manejo de idiomas su capacidad de visualizar lo que vendría pues evidentemente terminó haciéndola su mujer y projeando con ella a Martín Cortés como uno de sus hijos y aquí es donde tenemos que hablar y los tlaxcaltecas los tlaxcaltecas no eran súbditos de los aztecas pero si eran sus rivales naturales y entonces otra vez estamos hablando de la recomposición del mundo indígena y los aztecas los aztecas eran un pueblo guerrero ellos no no eran un pueblo productor o sea no producían no sembraban no eran gente dada a más que a tratar de someter a los pueblos cercanos a los pueblos bueno incluso llegaron casi hasta los mayas y sometieron a muchos pueblos tenían controlado todo el centro del país y vivían de eso de los tributos que lograban tener de ellos y entonces esto nos habla también de algo importante no eran los aztecas unas blancas palomas definitivamente eran antropófagos incluso y hay que decirlo también tenía que ver esto porque no había el ecosistema que hay hoy en estas tierras en este territorio y no había proteínas y entonces pues las guerras floridas para para tener gente que poder ofrecer a los dioses pues también tenía que ver con que después de que eran sacrificados pues lógicamente había todo un proceso de antropofagia y esto nos debe llevar a entender que con la llegada del mundo occidental y la cultura occidental más Hernán Cortés lo primero que hizo para evitar la antropofagia fue mandar a traer cerdos de Cuba y reconvertir la alimentación de los pueblos de los pueblos locales y por eso primero fueron cerdos después habrá traído vacas y otro tipo de animales para poder pues definitivamente cambiar la educación alimenticia de nuestra gente y aquí tendríamos que entender algo si realmente Cortés hubiera manipulado a la gente a sus aliados si los si los hubiera engañado si los hubiera utilizado yo pregunto ¿por qué 136 mil soldados 136 mil guerreros de los pueblos originarios no tomaron al momento en que habían triunfado sobre los aztecas ¿por qué no se deshicieron de Cortés y los soldados que le quedaban a Cortés ¿por qué no lo hicieron? los hubieran aniquilado en cosa de minutos hubiera sido facilísimo ¿por qué no? ¿por qué los siguieron respetando y por qué se dio esta relación de reconocimiento y de aprecio porque era de Cortés hacia sus aliados hacia los caciques que le ayudaron y también era de ellos hacia Cortés y ahí es donde la historia no es justa cuando hablamos de todo este proceso y aquí tendríamos que platicar entonces de que definitivamente la historia no ha sido bien contada y hay muchas mentiras históricas sobre la colonia y quisiera platicar a partir de ellos bien pues ya después de que cae Tenochtitlán pues hay muchas historias que se hacen sobre la colonia por ejemplo poco se habla de que en 1495 o sea mucho antes de que llegara Cortés a nuestro territorio a nuestras costas 1495 simplemente tres años después de que Colón descubriese lo que hoy es América perdón de que Colón descubriese lo que hoy es América pues llegaba allá a Sevilla un buque con esclavos indígenas que había enviado Cristóbal Colón que recordemos también no era español él era genovés o sea que era italiano bueno pues Colón mandó 500 esclavos pero que eran indígenas y la reina Isabel apenas supo eso mandó liberarlos y que los repatriaran con sus familias y prohibió a partir de ese momento que se hicieran esclavos a los originarios de los pueblos que ellos iban a ir descubriendo y quizá colonizando los españoles en esa época se vieron más como colonizadores que como conquistadores y esto habla de lo que pasó después en 1540 el rey Carlos I que es más famoso como Carlos V pero en realidad Carlos I de España y Carlos V de Alemania porque además por razones de sangre él terminó siendo el rey que creó todo un imperio que abarcaba también los Países Bajos Bélgica toda esta región pues Carlos I que incluso cuando fue ungido rey no hablaba castellano tuvo que aprenderlo pues se involucró tanto en su papel y lo que le estaba tocando como como rey que encomendó a la Universidad de Salamanca estudiar si era válido o no el tema de la libertad de conciencia para hacer que los indígenas los pueblos originarios adoptasen por la fuerza o no la religión católica y que fue lo que sucedió después de esto pues que los juristas de la Universidad de Salamanca le hicieron ver que no había que las bases la esencia de la religión católica no aceptaría pues imponer una religión tenía que lograrse lo que era la evangelización o sea que por libre albedrío los moradores de estos territorios nuevos aceptasen ni quisieran adoptar la religión católica también en 1542 Carlos I abolió oficialmente la esclavitud de los indígenas y esto lo hizo con lo que le llamó las leyes nuevas también todo este cambio que propició pues Carlos I en 1549 prohibió el trabajo bueno hay que decirlo también antes de hablar de Carlos I la reina Isabel definitivamente determinó que la propiedad de la tierra era de los indígenas tal y como hubiese sido la propiedad antes de la llegada de los españoles por esa razón es que en realidad en los primeros tiempos de la colonización hubo todo este reconocimiento entre Cortés y los caciques porque la corona española permitió que los pueblos indígenas siguieran teniendo la posesión de las tierras que tenían antes nada más que de una forma libre y lógicamente como todos como sucede incluso en el mundo de hoy pagaban unos impuestos pero esto fue determinante no se les expropiaron las tierras no es cierto o sea y esto lo determinó la reina Isabel pues mucho antes de que llegara incluso Hernán Cortés también ella prohibió el maltrato a los indígenas fue muy específica en que tenía que respetarse la integridad y la identidad de los indígenas también habló de la obligación de pagarles salarios justos y otra cosa más importante no podían obligárseles a los indígenas a trabajar como clavos evidentemente porque estaba abolida esta figura pero además tampoco se les podía forzar a trabajar era una decisión de ellos aceptar el trabajo o no y había que pagarles salarios justos también tenían derecho al descanso dominical y la jornada laboral era de ocho horas y todo esto estuvo arropado por normas protectoras de la salud y todo este esfuerzo que carlos primero descubrió pues terminó dándole forma a todas una serie de normas que rigieron todo el tiempo de la colonia y que incluso en 1680 se recolectó todas estas normas jurídicas para integrarlas en lo que luego se llamaron las leyes de indias y cuando hablamos de 1680 todavía pasaron más de 120 130 años de colonia y que siguió operando todo esto esto no quiere decir que no hubiera habido gente que incluso hoy o sea hoy sucede o sea que existan las leyes no significa que toda la gente las cumpla hoy incluso la delincuencia pues se brincan las leyes que hoy forman parte de nuestra constitución y de nuestro sistema jurídico bueno pues igual debe haber sucedido en la época de la colonia pero lo que hay que aclarar es no se puede decir que la corona española hubiese aceptado y no hubiera legislado la protección del mundo indígena existieron las leyes se castigaba cuando a alguien se le encontraba que estaban burlando la ley o sea a los españoles que cuando había alguna reclamación o una acusación se les castigaba según la ley porque ellos no podían abusar de los pueblos originarios pero definitivamente pues eso ha sucedido en toda la historia de la humanidad después vinieron ya en el México independiente por ejemplo Lucas Alamán pues les dio un enfoque de expandidad a la descripción de lo que había sucedido de todo esto de lo que les he platicado sin embargo otro gran intelectual que fue don Carlos María Bustamante fue más de reivindicacionista del mundo indígena y esa es la visión que permanece hasta hoy es la es la que pues hoy nos ha llegado más todavía porque incluso hay que también decirlo mientras Lucas Alamán pertenecía a este grupo político de los conservadores él era una figura importante entre los conservadores don Carlos María Bustamante pues no lo era Carlos María Bustamante era definitivamente de los liberales y entonces ahí es como nos están llegando las cosas hoy José Vasconcelos este gran personaje postrevolucionario bueno de la revolución mexicana y después fue que fue un gran intelectual que fue quien tuvo la visión de la educación fue importante tan importante como que incluso él creó la Secretaría de Educación Pública y fue el primer Secretario de Educación Pública él traía una visión de desarrollo incluso su visión de la época colonial pues era más favorable a esta fusión de culturas a entenderla como una fusión de culturas por eso cuando habla de la raza cósmica habla de que el mestizaje a final de cuentas ese es el legado de todos estos años en los cuales México fue una colonia española y en su libro Ulises Criollo otro de los libros que él escribió pues dio valor a la hispanidad de este país criticó la manipulación del indigenismo y hay que decirlo hoy pareciera ser que los políticos tratan de supuestamente de proteger a los indígenas pero la realidad es que tratan de mantenerlos en la pobreza desde el presidente Echeverría ha habido un enfoque indigenista manipulador que bajo el tema de usos y costumbres pues los deja en las manos de los caciques que al margen de las leyes que hoy tenemos los mexicanos como si fueran un pueblo separado pues siguen manipulando a los indígenas entonces esto es realmente lo que está sucediendo hoy y porque eso pues permitía tener una reserva electoral y eso es lo que hay que entender del peligro de que sigamos con esta visión de mantener y de pasar la responsabilidad a los indígenas y hoy de pues de preservar la cultura indígena no la cultura indígena es nuestra es de todos los mexicanos la cultura es nuestro legado es una de nuestras raíces definitivamente y eso es un orgullo que tenemos que hacer pero también tenemos que dejar que los herederos étnicamente hablando de aquellos pueblos originarios pues hoy disfruten de las ventajas del México moderno que puedan tener acceso a salud y no dejarlos simplemente con las condiciones de vida en las que están hoy marginados viviendo de la pobreza por eso podríamos llegar incluso a estas conclusiones primeramente es que el tema étnico combinado con el religioso implícito en la evangelización es muy sensible hoy la cercanía de las elecciones da este tema pues este enfoque electoral que puede liberar sentimientos hasta hoy latentes pero sentimientos muy peligrosos de verdad que manejar todavía el resentimiento y estar pidiendo que España que el Vaticano ofrezcan disculpas hablar de lo malo de aquello sin hablar de lo bueno pues definitivamente es muy peligroso porque puede abrir la caja de Pandora y todos los males lo que no hemos visto puede llegar podemos meternos en una confrontación si la confrontación de pobres y ricos la confrontación de patrones y trabajadores la confrontación que siempre todo este fenómeno de la izquierda populista ha manejado pues definitivamente le metemos esta nueva variable que sería la variable étnica y religiosa y esto nos puede detonar un conflicto étnico reivindicador muy peligroso porque ¿qué sucedería si en plena campaña el año próximo alguien extrapolase el resentimiento étnico asociándolo con esto con pobreza y con la lucha de clases definitivamente esto pues definitivamente sería algo que puede salirse de control de control para todos incluso para el mismo gobierno y aquí entonces por eso hay que ser muy cauteloso con estas propuestas de someter a consulta pública la reinstalación de la estatua de Colón o sea hay que evitar todo esto que hable de confrontación y que hable de conflicto ¿cuál tendría que ser el planteamiento positivo para el año próximo? pues imagínense ¿qué sucedería si le dijéramos a los mexicanos que no hubo una derrota a manos de españoles sino que fue una insurrección o revuelta indígena? o sea que otros pueblos enemigos de los aztecas pues se sublevaron por lo tanto no hubo una derrota a manos de extranjeros esto puede cambiar radicalmente esa sensación que trae el mexicano internamente darse cuenta de que en realidad pues no hubo tal derrota a manos de extranjeros y esto pues este sentimiento de la derrota crónica empezaríamos a eliminarlo pues explicándoles que a final de cuentas que Cortés haya encabezado y esto hay que decirlo que Cortés haya encabezado esta insurrección con sus 850 soldados por llamarle así pero con un ejército compuesto por 136 mil guerreros pues de lo que nos habla es de que es como en el fútbol o sea la nacionalidad del director técnico en un mundial de fútbol no es lo que determina cuál es el país que gana el mundial o sea los que determina quiénes triunfaron son los jugadores que estaban en la cancha y que estuvieron luchando contra la selección de otro país y definitivamente el director técnico pues lleva su mérito pero no es el que su país de origen no es el que el que tiene ningún mérito y aquí es lo mismo o sea que Cortés haya sido el director técnico haciendo esta similitud pues no hace que podamos decir que los españoles triunfaron sobre los aztecas definitivamente no fueron los mismos pueblos tlaxcatecas cholultecas totonacas y todos los que se se aliaron con Cortés y pues para poder llegar y hacer pues la liberación del mundo indígena de esa época y por ello y esto puede derribar los conflictos étnicos y ese estigma que tenemos todos atorados y también que sucedería si desde la sociedad generamos un fenómeno de opinión pública para que olvidemos de lo lo bélico para que olvidemos el tema de la lucha para que olvidemos y hablemos de algo muy positiva muy positivo conmemoremos los 500 años del nacimiento de nuestra identidad como una nación mestiza esto es lo que debemos definitivamente conmemorar lo que somos hoy México es hoy una nación mestiza y yo me quiero referir y dejarles simplemente con este mensaje esta es la placa que está en la plaza de las tres culturas en Tlatelolco dice esta placa que está ahí donde como ustedes ven hay pirámides o sea el rescate de las pirámides y las iglesias y el México moderno está detrás pues ahí dice no fue triunfo ni derrota fue el doloroso nacimiento del pueblo mestizo que es el México de hoy y esto no lo estamos inventando hoy esto ya tiene muchos decenios desde el siglo XX que ahí está ahí está recordándonos lo que no queremos ver por eso tenemos que ser muy proactivos en llevar este mensaje al resto de los mexicanos de que tenemos que no debemos juzgar nuestra historia con el tamiz y con el filtro de los valores morales y sociales de hoy de lo que sucedió hace 500 años en otro contexto y esto es lo que les quisiera dejar a ustedes y quise compartirles porque creo que si hacemos bien pues este trabajo que cada uno de nosotros debiese ser un promotor de esta visión vamos a lograr que realmente México sea lo que merece ser mis datos de contacto y muchas gracias gracias Ricardo si te parece bien podemos abrir un espacio para los comentarios y preguntas que me han estado enviando con gusto bueno para empezar te quería hacer esta pregunta este ¿cómo podemos combatir la desinformación que con fines políticos busca polarizarnos en temas como la conquista española? en fin es hablando de lo que sucede de la verdad o sea no tenemos que mentir tenemos que hablar de la verdad o sea y a final de cuentas el mexicano quiere escuchar que las cosas que su origen no es como le dijeron que es que no es un pueblo derrotado es que no fue un pueblo derrotado hay que decírselos hay que transmitirles esto y decirles mira están los libros nada más que desde hace muchos años te están te han estado mintiendo con fines políticos la verdad es esta tú perteneces tu raíz indígena es gloriosa tu raíz indígena nos habla de una y aquí quisiera decir yo no pienso que sea una una cultura la indígena es una civilización y cuando hablamos de civilización hablamos de la estructura social hablamos es más sabían más de astronomía que los europeos en su momento los mayas mucho antes descubrieron a los astros es más los olmecas se regían a partir de los fenómenos de la astronomía y de y de y de para para la agricultura eso mientras en Europa estaban queriendo quemar a Galileo por decir que la tierra se movían cuando los pueblos originarios ya sabían de eso y habían construido estos portentos de tecnología que son las pirámides que nos marcan cuando empieza el equinoccio cuando empieza la primavera o sea eso eso es una civilización es mucho más que una cultura debemos sentirnos orgullosos hay que hablarles de lo bueno y no seguir y hablarles de que al final de cuentas su origen no es cierto o sea que que su origen fue la formación de familias o sea familias de de sí cierto de españoles a lo mejor aventureros que llegaron pero aventureros que llegaron a ser la América y que adoptaron como esposa a una mujer originaria y construyeron una familia y le dieron su apellido el apellido que hoy tenemos hoy yo no escucho casi apellidos este indígenas ni náhuatl ni pocos apellidos este mayas muy pocos yo escucho apellidos españoles aunque veamos que étnicamente la persona tiene raíces quiere decir que fueron reconocidos entonces hay que hablar con la verdad hagamos este trabajo de ayudarles a redescubrir la historia al resto de nuestros paisanos gracias Ricardo aquí tenemos un comentario una conquista no superioridad militar tampoco factores religiosos y batallaje extremo las causas de la capitulación del estado nación Tenochtitlan no era imperio México no existía en ese tiempo así fue México no existía no era una unidad como lo es hoy o sea México era como España en la época en que antes de de que la reina Isabel este gobernase pues eran reinos independientes que se unieron o sea en la colonia durante lo que le llamamos la época de la colonia todas las diferentes regiones todas las diferentes etnias se fueron integrando en una identidad que es el México de hoy por eso es lo que tenemos que conmemorar no festejar y quiero decirlo no hablemos nunca de festejos porque este fue un fenómeno que que costó mucha sangre este fue un fenómeno histórico que que trajo mucho dolor para para la gente que lo vivió pero si vamos a conmemorar que es que igual que el nacimiento de cada uno de nosotros a nuestra madre pues la maternidad trae dolor en el momento del parto pero lo que queda después es lo importante y así hay que ver fue el nacimiento y este y esta y esta placa que está en Tlatelolco lo dice que fue ese momento en que cayó Tenochtitlán fue ese parto de de la conclusión de un mundo de una civilización para integrarse dos civilizaciones que dieron una tercera que es el México mestizo de hoy tenemos aquí otra pregunta Ricardo ¿qué opinión le merece el estereotipo de la Malinche traidora víctima personas sagas que aprovechó tiempo y momento? miren cuando uno se pone a estudiar la vida de ella fue la mujer más brillante es más la historia hubiera sido diferente sin ella porque fue una yo diría que debiese ser la inspiración de la mujer mexicana porque ella remontó su condición de esclava así llegó con Cortés fue regalada por otros indígenas otros pueblos que habían a su vez pues luchado contra el pueblo originario de ella y fue regalada y sin embargo ella terminó con su inteligencia con su intuición ella terminó negociando con Moctezuma porque ni Jerónimo de Aguilás sabía lo que ella hablaba con Moctezuma y menos Cortés que necesitaba porque mientras la Malinche aprendía el castellano pues era era un juego de cuatro negociaban Moctezuma y Malintzin ella le decía Jerónimo de Aguilar en en Maya y Jerónimo de Aguilar traducía de Maya a castellano a Hernán Cortés lo que no sabemos era todo lo que había negociado ella con esa visión para fue una mujer brillante una mujer que terminó siendo educada una mujer que representa el carácter fuerte de lo que es yo creo que es una inspiración para la mujer mexicana de hoy no una traidora no recordemos esos tiempos no existían en México de hoy de acuerdo contigo Ricardo pues si me permites dos preguntitas más ya para no abusar de tu tiempo no al contrario es un gusto qué pasará qué pasará con la estatua de Colón en nuestra historia va a dejar de ser importante miren este cuento de las consultas populares es manipulación no debemos dejar por eso yo insisto desde el sector social desde el quienes tengamos algún liderazgo de opinión en nuestra comunidad debemos salir con este mensaje de hablar de lo bueno de decir lo que fue o sea y y y de juzgar la historia como lo que sucedió en otro contexto y y evitar de este modo que quiten la estatua de Cortés de que y creo que debemos revalorar digo perdón la estatua de Colón estamos hablando de la estatua de Colón el paseo de la reforma porque además hay otra estatua que fue la que originalmente iba a estar en lo que hoy es el paseo de la reforma que no se llamaba así este entonces no debemos dejar que la estatua de Colón sea quitada de ahí y que en todas las ciudades donde hay calles que se llaman Cortés en Veracruz mismo mi ciudad este pues hay una avenida importante del centro de la ciudad muy importante comercial que se llama Hernán Cortés y hay una avenida importante que se llama Cristóbal Colón y hay una escuela o sea tenemos que reconocer lo que hicieron los que hicieron esto en su momento jugando con las circunstancias que les tocó vivir entonces no dejemos que nos manipulen no lo dejemos o sea convenzamos generemos un fenómeno de opinión pública y las redes sociales son lo mejor para esto desde las redes sociales podemos manejar los fenómenos de opinión pública Gracias ahora sí la última pregunta ¿qué opinión le merece la visión de los vencidos del maestro León Portilla? Estamos hablando del intelectual mexicano que mejor entendió e interpretó el mundo indígena evidentemente era importante que hubiera alguien que también nos diera esta otra visión esta otra versión de lo que sucedió y hoy eso es lo que existe hoy hoy tenemos estas dos tanto en en allá en Sevilla en en el archivo de Indias está toda la historia de de lo que sucedió y las cartas de Cortés y las cartas de relas todo la parte hispana pero León Portilla fue quien lo mejor que nadie creó esta escuela de 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 estudio de de lo que es esta raíz indígena y la interpretación pues de la conquista yo creo que León Portilla es ha sido alguien fundamental para entender la historia de México pues muchísimas gracias Ricardo por esta excelente presentación un placer escucharte te agradecemos gracias American Society sin duda muy ilustrativo para todos nosotros muchas gracias muchas gracias de verdad Scarlett gracias y gracias a todos los que nos escuchan que tengan excelente tarde y para despedirnos cedo la palabra a nuestro distinguido presidente Larry Rubin yo les pediría perdón Scarlett y Agustín yo les pediría que por favor pues le manden un mensaje de mi parte a Larry un gran amigo fue el enlace este alguien que conozco desde hace mucho tiempo y fue quien escuchó esta esta plática en la con Camín y me invitó y quiero no está aquí presente pero les pediría que por favor le den mi agradecimiento por esta invitación y gracias a ustedes por lo que han hecho Agustín Scarlett Duriel todos los que participaron claro que sí Ricardo sí me acabas de informar que ya no se pudo desconectar de su de su otra conferencia pero de parte de él y de toda la American Society te agradecemos por tu tiempo de verdad un placer escucharte y bueno se nos fue el tiempo volando rapidísimo muchísimas gracias Ricardo gracias a ustedes muy buena tarde que tengan excelente tarde hasta luego adiós chau ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.